Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación, el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Se inauguró periodo académico segundo semestre 2017. Coordinado por la Unidad de Bienestar Estudiantil, bajo la dirección del licenciado Jorge Villasí Salcedo, el martes 10 de octubre a las 10 de la mañana en el Salón Auditorio de la Universidad Técnica de Machala, se realizó el programa de inauguración y bienvenida del semestre octubre 2017-febrero 2018 a los estudiantes que ingresan al primer semestre. La iniciación del programa estuvo a cargo del ingeniero Magno Armijos Molina, decano de la Unidad Académica de Ingeniería Civil. El doctor Johnny Pérez, vicerector administrativo, en representación del rector de la UDMACH, doctor César Quezada Abad, dio la bienvenida a los estudiantes que ingresan al primer semestre de las diversas carreras de la UDMACH. La Unidad de Bienestar Estudiantil realizó la socialización de los servicios que presta esta unidad a favor de la comunidad estudiantil. Además, se entregaron reconocimientos académicos y ayudas económicas a los cinco mejores promedios de los estudiantes del curso de nivelación y admisión. Marina Sotomayor, presidenta de Liga Deportiva Universitaria, interviene en representación de los estudiantes de la comunidad universitaria. Me siento contento, sobre todo con estos estímulos que la universidad brinda y con las instalaciones también, ya que esto contribuye con el desarrollo formativo y académico de cada persona y sobre todo porque nos ayuda a cumplir con el objetivo que nos hemos propuesto desde que iniciamos nuestros estudios académicos de ser alguien en el futuro. Me siento muy privilegiada al estar estudiando en esta universidad, que sinceramente es muy buena, excelencia académica sobre todo, me siento muy feliz, muy contenta también con los incentivos que me han brindado porque esto es una motivación para seguir adelante, seguir con mis estudios y seguir obteniendo más logros. Se llevó a cabo el sexto Festival del Pasillo organizado por el Departamento de Cultura y Arte de la UDMACH. El acto se realizó el pasado 12 de octubre en el campus 10 de agosto a partir de las 10 de la mañana. La apertura del acto estuvo a cargo de Luis Ángel Procel, director del Departamento de Cultura y Arte, mientras que la dirección general del festival estuvo a cargo de César Pesantes Niguila, director del taller de música. En este evento participaron escuelas como Cleopatra Fernández, Sagrado Corazón de Jesús, José Jaramillo Montoya, ubicadas alrededor del campus. Desde Loja se contó con la participación de Roger Tocto Peña, representante de la Unidad Educativa Caracas. Se entregaron certificados a los estudiantes que intervinieron en este festival, donde fue partícipe el Departamento de Cultura y Arte con Raúl Valareso Pereira como invitado especial. El presidente del Consejo de Educación Superior presidió taller en la UDMACH. El presidente del Consejo de Educación Superior, Enrique Santos Jara, dirigió el pasado jueves 12 de octubre el taller de socialización de la propuesta de reforma del reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación superior, que tuvo como sede la Universidad Técnica de Machala. Este acto contó con la presencia del rector de la UDMACH, César Quesada, la vicerrectora académica Amarilis Borja, el vicerrector administrativo Johnny Pérez y el consejero académico del CES, Germán Parra Albarracín, quien explicó la metodología del taller, que consistió en cinco mesas de trabajo y una plenaria. Por su parte, el titular del CES, Enrique Santos, mencionó que la propuesta de reforma al reglamento se consideran algunos aspectos como las nuevas categorías académicas como investigadores auxiliares, agregados y principales, 4-5 y personal de apoyo. Asimismo, se analizaron temáticas como los concursos de merecimientos y oposición, nivel escalofanario, dedicación horaria y duración de contratos, evaluación, promoción, recategorización y revalorización, salarios y escalafón previo. Estamos preparando una reforma a uno de los reglamentos más importantes del sistema de educación superior, el uno es el de régimen académico y este es el de escalafón y carrera docente. Se llevó a cabo semana de ambientación e inducción a estudiantes de nivelación. El pasado martes 10 de octubre en el Coliseo Universitario se realizaron actividades correspondientes al nuevo periodo académico segundo semestre 2017 para los estudiantes de nivelación. Las jornadas de bienvenida e inducción contó con la presencia del vicerector administrativo Johnny Pérez Rodríguez, el director de nivelación y admisión Manuel López Feijó, así como docentes del área de nivelación. El director del DNA Manuel López realizó una explicación de las actividades que se cumplieron hasta el viernes 13 de octubre. Por su parte, Johnny Pérez, vicerector administrativo, inauguró oficialmente el periodo académico y dio la bienvenida a los estudiantes que se suman a la nueva familia UDMACH. Los estudiantes que asistieron se identificaron con colores de acuerdo a las áreas del conocimiento, asimismo disfrutaron de intervenciones artísticas. UDMACH organizó el Foro Internacional sobre Innovación Turística y Desarrollo Sostenible. El día miércoles 11 de octubre a las 9 horas en el Salón Auditorio se llevó a cabo el primer Foro Internacional de Innovación Turística y Desarrollo Sostenible 2017. Este evento académico contó con el aval de la UDMACH así como del Ministerio de Turismo a través de su coordinación zonal de la Región 7 y la Cámara de Turismo del Oro. La inauguración se desarrolló con la presencia de Amarilis Borja, vicerectora académica, Johnny Pérez, vicerector administrativo, Tomás Fontaines, director del Centro de Investigación, Birmania Jiménez y Marta Aguirre, decana y subtecana de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Fabián Altamirano, coordinador zonal del Ministerio de Turismo, Juan Carlos Rojas, presidente de la Cámara de Turismo, Franco Teruzzi de la Fundación Mato Grosso, Clara Gonzaga de la UTPL, Jorge Reina, Happy Fruit y Holbach Muñetón, presidente de la Fenecaptur, fueron los expositores de este foro, que se desarrolló a través de dos ejes, innovación turística y desarrollo sostenible. Nosotros como Ministerio de Turismo estamos haciendo una propuesta de un sistema turístico regional, donde logremos a través del entendimiento o del quehacer diario de cada institución, fortalecer el proceso turístico. No hay muchas cosas que hacer de repente, más bien lo que pasa es que andamos como de espaldas las instituciones y en turismo realmente se necesita estar comprometidos todos, sector público, sector privado, la academia, la sociedad, el sector comunitario, el sector rural y una vez que logremos engranar todo este proceso, yo veo un gran futuro para el sur del Ecuador. El turismo que es el petróleo actual y el petróleo del futuro, que eso es lo que apuesta, apunta, creo que todos los ecuatorianos, todos los guayaquileños, guayacenses, en vez de decir todos, todos los 16 millones de ecuatorianos porque el petróleo se acabó. El petróleo se acabó y así subo, el otro día tuvimos noticias en conversaciones con el presidente de la República, había subido 4 dólares, que eso igual no ayuda en nada a la economía y en el déficit presupuestario que tiene el gobierno. Udmach participó en el pregón de festividades de pasaje. La Universidad Técnica de Machala fue parte este sábado 14 de octubre del pregón de fiestas por los 123 años de cantonización de pasaje, ante la invitación del gobierno autónomo descentralizado municipal al rector César Quesada Abad, designado el año anterior como el mejor ciudadano del cantón. La vicerectora académica Amarilis Borja presidió la delegación que estuvo conformada por un carro alegórico elaborado por profesores y alumnos de la carrera de artes plásticas, sobre el cual se ubicó un conjunto musical por parte de la Dirección de Cultura y Arte. Personal docente administrativo se hicieron presentes en esta celebración, donde estudiantes de la carrera de enfermería participaron con un número artístico bajo la dirección de la docente Marta Pereira. La presentación culminó frente a la tribuna colocada en el sector del malecón, donde las autoridades de la ciudad y el público en general expresaron comentarios positivos y felicitaron a la UDMACH por sumarse a esta celebración. Hemos llegado al final de este su espacio noticioso semanal, UDMACH informa. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto. ¡Gracias!